Pero, videocartones, la caricatura política en internet. En México, muchos de los caricaturistas que gustan desarrollar temas políticos con una intención crítica, se dan de topes ante murallas insalvables cuando pretenden dar a conocer sus puntos de vista a través de su arte. En el ámbito nacional, los periódicos con un punto de vista crítico e independiente se cuentan con los dedos. No hay chamba para el caricaturista nuevo. Todos los puestos están acaparados por prestigiados moneros que no soltarán el hueso hasta que se mueran. Los caricaturistas de los periódicos críticos son los mismos de hace más de tres décadas. Si alguna oportunidad hay para los nuevos, estos tienen que olvidarse de su estilo y copiar el del monero a quien se quiera sustituir. Los que practican un estilo similar al de Rogelio Naranjo son quienes más chance tienen de colocarse. Lo ideal es que los caricaturistas consagrados, con más de 30 años trabajando, fueran jubilados con sus prestaciones de ley para que sus lugares fueran ocupados por sangre nueva, captada a través de concursos como se hacía algunos años. Pero eso difícilmente va a suceder. ¿Qué le queda al nobel monero? ¿Olvidarse de su pasión? ¿Dedicarse a vender pepitas? Es duro. Hoy día no se ve dónde se estén fraguando los caricaturistas críticos del mañana. ¿Hay alguna alternativa? Yo creo que sí. Quien quiera convertirse en un caricaturista político, tiene que prepararse en varios ámbitos, ser una persona muy bien informada y con el valor suficiente para decidir y defender su verdad. Pero también tiene que conocer y dominar los nuevos medios de comunicación, entre ellos el Internet. La red cibernética tiene varios espacios para que cualquiera pueda dar a conocer sus propios puntos de vista. El sitio más popular es el canal de videos YouTube, cuyo lema es Broadcast Yourself, o como se diga, algo así como promocionate a ti mismo. En este sitio hay decenas o cientos de personas que se la pasan hablando a una cámara. La mayoría son jóvenes que desarrollan su muy particular forma de libertad de expresión con mayor o menor éxito. Pero debo también decir que el humor gráfico en este espacio es casi virgen. Ya hablando de mi personal experiencia, les puedo platicar que hace poco más de cuatro años, el 2 de enero del 2008, para ser precisos, subí a la red el primer videocartón. Aparecía la imagen de Benazir Bhutto, una mujer política pakistani, que había sido asesinada unos días atrás por su participación como candidata de un partido de oposición. Y se leía, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Estas caricaturas políticas las bauticé como videocartones, porque en realidad son eso. Es decir, son caricaturas políticas, conocidas en el medio como cartones, que se aprecian a través de un video. El video lo que hace es lo que hacemos cuando vemos un cartón publicado en papel. Simplemente lo recorremos visualmente para apreciarlo. No son pues caricaturas animadas, son cartones esencialmente políticos y punto. A la fecha, a partir del 2 de enero del 2008, he subido a la red más de 500 videocartones a través de mi sitio, elmetiche007. Según cuentas de YouTube, estos han tenido más de 2.480.900 reproducciones. Y uno de estos videos, que se llama Videos más vistos de caricatura política internacional, Cassés, Gaddafi, Berlusconi, Assange, Obama, así de largo está el nombre. En realidad es una recopilación de 5 videos con temas de caricatura política internacional. Este video lleva más de medio millón de visitas. 559.489 al 23 de marzo de este año. Los videocartones tocan temas de lo más variado. Caricatura política nacional, caricatura internacional, deportes, humor en general. Cosas que no pueden hacer los caricaturistas de los periódicos. Pues están circunscritos a desarrollar temas solo de política local o nacional. Rara vez hacen una caricatura de tema internacional. O de deporte, de deporte menos, a menos que sean caricaturistas dedicados exclusivamente al área deportiva. Algo importante de la red es que se puede interactuar con el público. Este te dice si le gusta o no tu trabajo, te sugiere temas, te recomienda o simplemente te la mienta. De todo hay en la viña del señor. Quien domina la red puede dar a conocer su punto de vista gráfico en el momento que ocurre un acontecimiento de trascendencia. Algo que los periódicos lo van a publicar hasta el otro día. Y por si fuera poco, se pueden obtener ingresos con el trabajo. YouTube tiene un programa de socios a quien les pide permiso para colgarles publicidad. De esta manera se pueden obtener ingresos por los clics que el público le da a la publicidad que aparece colgada de los videos. Bueno, pero dejemos hasta aquí el rollo. Si quieren saber más del tema, solo tecleen en su buscador Soto Videocartones o Soto Caricatura Política y encontrarán atiburrada su computadora con un titipuchal de espantosos morigotes. También pueden escribirme, por supuesto, a mi correo. mukai.gmail.com Ya seguiremos platicando de los videocartones. Muchas gracias.